Ritmo navideño, pero con mucho amor, los duganes de Tijuana, échale primo Ya está aquí la noche buena, ya está aquí la Navidad, dice adiós el año viejo Porque el nuevo ya vendrá, no queremos caras tristes, este ritmo es para gozar Santa Claus, les da regalos a todos los niños buenos y a los que se portan mal Santa Claus, no quiere verlo, baile todos como puedan este ritmo navideño Si estás con tus padres, feliz Navidad, si estás con tus hijos, feliz Navidad Si estás con tus tíos, feliz Navidad, si estás con tus primos, feliz Navidad Y es mucho mejor dar, que recibir, dijo Santa Claus Y también un boxeador Si estás con tu esposa o esposo, feliz Navidad Si estás con tu abuela o abuelo, feliz Navidad Si estás con tu hermano o hermana, feliz Navidad Si estás con tu novia o novio, feliz Navidad Si estás con amigos o amigas, feliz Navidad Donde quieran que estés, como quieran que estés, feliz Navidad Y a todos los tu cancillos, feliz Navidad Y ahora queremos un grito, pero con espíritu navideño Guatemala Records, con cero dos, con cero dos Oh, 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 oh. ¡Gracias!